Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien ya que el día de hoy en Apps Contigo les preparamos un nuevo video en el cual les mostraremos como bloquear la pantalla de un dispositivo mientras se está reproduciendo un video de YouTube Así es, si es que siempre te habías preguntado como podrías bloquear la pantalla mientras se reproduce un video de YouTube bueno pues este video es para ti Así que sin más, vamos a comenzar Ok amigos, entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra aplicación Play Store y una vez que ingresamos en nuestra aplicación lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte superior donde se encuentra la barra de búsqueda la seleccionamos y una vez que ingresamos aquí lo que vamos a hacer es escribir Dalitube una vez que la escribimos simple y sencillamente le vamos a dar a la lupa de buscar de nuestro teclado la seleccionamos y una vez que ingresamos aquí como podemos ver ya nos sale la aplicación entonces lo que vamos a hacer es darle clic en el botón verde que dice instalar en mi caso dice abrir pues porque yo anteriormente ya la estuve instalando ok, una vez que se termine de instalar ya les va a aparecer el botón que dice abrir entonces una vez que les aparece ese botón pues le van a dar clic allí y van a estar abriendo lo que es la aplicación Dalitube como tal aquí se estarán viendo todos los videos de YouTube ahora entonces lo que vamos a hacer es seleccionar algún video que queramos escuchar con la pantalla apagada por ejemplo yo voy a seleccionar este muy bien como pueden ver ya se está reproduciendo entonces ahora para mostrárselos lo que voy a hacer es apagar mi pantalla y la voy a volver a encender y pues como se pueden estar dando cuenta ahí me aparece que se está reproduciendo aún estando con la pantalla apagada muy bien amigos y como pueden ver de esa forma fácil y sencilla es que podemos estar reproduciendo videos de YouTube con la pantalla apagada si el video les ha gustado los invito a suscribirse y dejar un like y por qué no, ver algunos de los videos que están apareciendo en pantalla ya que les aseguro que les serán de mucha ayuda sin más, nos vemos la próxima adiós